Yo, 10 crew, esta vez moveremos las manecillas del reloj hacia atrás Recordando nuestras historias en el pasado Si da los ojos imagínate tu infancia Que nunca te has preguntado que todo cambia Que enfrenta los temores en este presente Que en la vida ya no es cuento y se trata viéndola de frente Que situaciones reales que son más reales Viéndola de uno a otro que son tal para cuales Pero mira a tu alrededor que un ignoro es fallido Porque en cada rencor ignoras abrazos queridos Que en cada pensamiento reflejas felicidad Y que sin darte cuenta reflejas tristeza y ese más Que de la noche a la mañana ya cambia tu vida Que el argumento de esto trata superar y alcanzar buen autoestima Porque el pasado quedó de ni mes atrás Porque los momentos fáciles son para recordar Yo, son para recordar Yo, son para recordar El tiempo ya pasó Todo quedó en historia Momentos que pasaron Momentos que marcamos Cuando viví momentos de mi infancia Cuando reí de noche a mañana De la noche a la mañana Hay mucha diferencia Acciones que tú haces pero sin tomar conciencia La vida son etapas que se miran enredosas Aprovecha la primera Estoy hablando de la infancia Que quieren madurar Antes de saber las cosas Son recuerdos que quedan marcados en tu historia Vas marcando trayectoria en cada minuto que pasa Los segundos son los pasos Y creo que ya no alcanzan Me recuerdo del ayer Y miro hacia el espejo Tal vez era el aumento O realmente ya soy viejo No recuerdo esos cambios de mi imagen al pensar El pensar que yo puedo ser lo que puedo imaginar Y tengo la libertad De aclarar todas tus dudas Y tus dudas El querer entender por el que tú dudas De la noche a la mañana Pasan bastantes cosas Vidas desesperadas Y etapas silenciosas El tiempo ya pasó Todo quedó en historia Momentos que pasaron Momentos que marcamos Cuando viví Momentos de mi infancia Momentos de mi infancia Cuando reí De noche a mañana El tiempo ya pasó Todo quedó en historia Momentos que pasaron Momentos que marcamos Cuando viví sicher Momentos de mi infancia Cuando reí De noche a mañana De noche a mañana De noche a mañana De noche a mañana De noche a mañana